Bueno, una que nos toca, ya vienen las primeras reacciones de Venom a Último Baila, ya describen como la más entretenida de la trilogía. Mucha gente está diciendo que en verdad sí es divertida, todo lo que esperamos como de una película Venom, que es en verdad algo que sea divertido, que podemos ir y disfrutar un rato, no tan como, digamos, que nos está tratando de decir algo como las últimas películas de Marvel. Entonces, quién sabe, capaz que Sony Marvel está haciendo unas cosas bien, veremos ahora después que viene Craven, y está interesante porque si sale bien, como mucha gente está diciendo que están, los números están bien de lo que están mirando, lo que va a ser de las taquillas, lo que va a ser, todos los números parece que va a decir que va a ser un éxito. En esto dirá en qué vamos a hacer esto de Disney Marvel y Sony Marvel, ¿no? Sí, desde luego Sony está currándolo bastante mejor que lo que es Marvel desde Disney, pero años luce, y sin ser películas que digan, wow, petardazo, este es el nuevo Iron Man, no. Pero sacando cosas decentes y que a la gente le entretiene. Sí. Bueno, eso es lo que todo, para eso vamos al cine. Eso. Sí. Y yo creo que estoy tratando de ver si lo puedo ver esta semana. Mi esposa va a estar viajando, entonces perfecto tiempo para ir a ver un matinee. Y voy a hacer check-out. Pablito, vos también dijiste que lo ibas a tratar de ver también, ¿no? ¿Venom? Sí. Ok. La primera de Venom me gustó muchísimo. La disfruté muchísimo. La segunda de Venom, Cletus Kasady fue terrible. Carnage fue una basura. Carnage es un personaje que debería ser mucho más extremo. Debería estarse riendo, debería estar mostrando... Como la serie de Hannibal, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hicieron la serie de Hannibal? De Silence of the Lambs. Como estilo así, ¿no? El estilo de... Ok. La serie animada de Spider-Man es una de las pocas series que ha cambiado lo suficiente los cómics como para decir que algunos personajes son de la serie importados hacia los cómics. o al menos el estilo del personaje. Que la única otra instancia donde puedes decir eso abiertamente sería con Batman, The Animated Series y Harley Quinn. Harley Quinn empezó ahí y se basó en los cómics. Ok. Carnage empezó en los cómics, pero la actitud de Carnage, la manera de actuar de Carnage, empezó realmente en la serie animada. Lo hicieron un personaje mucho más activo, mucho más extremo, la manera en la que se reía, la manera en la que hablaba, lo mánico que era en todo aspecto. Eso viene más de la serie animada que de los cómics. Originalmente en los cómics era un poco más genérico. Cuando hacen la película, no sé si notaron, Carnage no se ríe ni una sola vez. Carnage no dice ninguna de las frases que normalmente diría, no mata a mucha gente en pantalla. Cuando Carnage debería estar activamente buscando a alguien a quien matar todo el tiempo, porque Cletus Cacidi, dentro de su mentalidad, solamente puede ver a la gente como cosas para matar. Está totalmente desquiciado. Es un maníaco, es un asesino en serie que disfruta sus acciones, que obtiene una cantidad de diversión, de alegría inimaginable cada vez que descuartiza una persona. Nunca vimos eso. Nunca vimos ese momento de Glee, de verdadera diversión. Entonces nunca vimos a Carnage en pantalla. Y yo sé que eso suena terrible porque se volvería una película casi gore, pero era una película R. Pero claro, las clasificaciones, además, en cuanto pone una de las cosas que está en el checklist, esa va a tener esa calificación. Es decir, no es por cantidad de. Y claro, por no parecer muy psicópatas. Lástima. Puedo entender que no es fiel al personaje, desde luego. Entonces, ya se cargaron a Carnage. Ahora van a ir con una de las historias más recientes de Venom, que, para serles honestos, es reciente de Venom, así que es... Todo lo que ha venido de Marvel después de como 2010, 2012 a lo mucho, ha sido absoluta basura. Con pocas excepciones que han sido basura moderadamente entretenida. ¿Esto qué les quiere decir? La historia de Gnul y todo lo del dios de los simbiontes y demás es solamente un mal retcon. Un mal retcon que además sobrescribe una historia donde ya habían explicado por qué los simbiontes son malos, que se llama Carnage cósmico. Porque eran una sociedad bastante pacífica, Galactus se comió su planeta y los sobrevivientes están en una locura extrema sintiendo el dolor de todos los que murieron. Entonces, por eso son malos, por eso los simbiontes son malos, porque están atrapados en el dolor, en el terror absoluto que vivieron los que se quedaron muriendo en el planeta, porque son una mente colmena. Todos sienten ese dolor al mismo tiempo y sienten el dolor de todos al mismo tiempo. Es una cosa horrible. Claro, enloquecerían. Claro. Ya, esa era la razón por la que los simbiontes eran malos. Ahora los sobrescriben y es porque Null se volvió malo. Babosadas. Eso es lo que se viene a pantalla. No estoy muy animado con respecto a eso. Qué malo. No sé. Pero Tom Hardy es excelente como Venom, así que al menos me voy a divertir en eso. Venom en el bar gay fue excelente en la segunda película. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!